Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con los marines, el ejército de Estados Unidos Ah caray, eso si me interesa Espero les encante, les guste mucho Y antes de comenzar con este video ya saben como es de costumbre últimamente que eso ha recibido bastante apoyo Gracias a eso ha recibido bastante apoyo el canal mejor dicho Así que todos, todos vayan ahorita mismo a los comentarios Dejen un comentario, cabe la redundancia Y pues escriban cualquier cosa, lo que ustedes quieran Que agradable sujeto Porque todos los que hagan eso y estén suscritos y hayan dejado un like y lo compartan van a recibir un corazón Hasta las 5 de la tarde amigos así que todos vayan a escriban rápido, 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 los espero Perfecto ya suscritos, excelente, suscritos, dejarnos un like, lo compartieron, bien, bien Si, bueno, quien tiene hambre Vámonos de aquí amigos, vean el escuadron, vean Mi escuad que traigo aquí, de hecho traigo acompañantes Porque ya mucha gente me lo había dicho En fin, en fin, no venimos a esto, nos acaban de llamar, nos dijeron Bueno ya sabes que, cuate, vente para acá, jalete para esta zona Lo que vamos a hacer es ir a investigar, ver qué está pasando por ahí, qué están haciendo Obviamente venimos en silencio, venimos solos, venimos en paz Para solamente ver qué está pasando, en verdad, si si está una fiesta, si hay gente armada Porque, pues no hay permisos, no hay permisos para tener a gente armada por todo el barrio Y estar intimidando a la gente, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ven, este carro tiene muy mala dirección amigos, es muy lento aparte Pero, tiene sentido, tiene sentido, es un auto militar La verdad, los autos militares pesan toneladas, son autos a prueba de proyectiles, tanques, mejor dicho Entonces, vamos a ver qué tal sale esto Supuestamente el reporte de la casa es por aquí, por esta zona Zona privilegiada, eh, zona privada, aquí donde anda esta, esta people Pero, ok, creo que es por esta Empiezo, empiezo a sentir el miedo, empiezo a sentir el miedo El temor que me emite esta, esta confrontación con las personas Tengo miedo Vean, ahora, hay que concentrarnos ¿Dónde es? ¿Dónde es? Uy amigos, uy, es que es lo malo que nos dicen Oye, ¿sabes qué? Se reporta por aquí un incidente, necesito que vayas a ver Pero nunca dicen exactamente dónde es, ese es el problema Uy, 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 ahí es, ahí es, ahí es, ahí es Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí están todos, ahí están todos amigos Vean, casitas privadas con alberca y todo Podría ser el fin del hombre araña Lo bueno es que este auto es blindado Traigo mi equipo en la torreta, así que vamos a darle, vamos a darle ¡Nos vemos! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Ah! La reversa, ándale, ándale Ahí venías, ahí venías Uy, empiezan a bajar por todos lados, amigos Vamos a agarrar, vamos a agarrar viada Nosotros también, dale carnal, desde aquí Enfréntate, enfréntate, no te bajes No, creo que sí se va a bajar, creo que sí se van a bajar Obviamente también, pues el protocolo De seguir al líder, al jefe que anda por aquí Vamos a saltar rápidamente por esta parte Véngase, véngase, por aquí está más fácil Vamos a darle, vamos a darle Despejada, cambio, cambio, repito, zona despejada Empiezo a escuchar disparos, detonaciones de armas Repito, repito, cuidado, cuidado Uy, uy, no, 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 no Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Bueno amigos, ando por esa parte después de ya casi morir Pero aquí están, aquí están Vámonos ¿Por qué no le puedo dar? Uy, señorita, señorita ¿Qué hace por aquí? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ahlamo? Ah. No. Ah. Ah. ¡Suscríbete! 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 Esto está saliendo súper épico, no lo podría creer No pensé que iba a salir esto así, amigos Es una... What the fuck ¿Qué son estas cosas? Estos paquetes ¿Vean? Fiesta en la alberquita ¿Qué es eso? A ver, déjenme meter hacia adentro ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para...? A ver, esperen, aquí hay un pequeño maletín Esperen, tengo que investigar ¿Qué es eso? ¿Por qué no me puedo ir hacia adentro de la alberca? Esperen, amigos, ¿eso es un tiburón? No puedo irme más hacia abajo Ok, esperen Aquí estaba algo, yo lo vi, yo lo vi, vean ¡Allí está! ¡Esto es un tiburón! ¿O qué es? ¿Es una mancha en la alberca? Es que literalmente estoy pisando Entonces no creo que sea Un tiburón Ha de ser una mancha, amigos Ha de ser una mancha Lo más probable No lo puedo creer Da miedo eso Una maquinita por aquí Ya escaparon todos los elementos Lo más probable es que ya hayan escapado No lo puedo creer Eso es una locura Vamos con precaución Cuidado, cuidado Tenemos la primera camioneta Y tenemos el segundo vehículo Un Bugatti Todos escaparon, amigos Ahí está la policía Ya llegaron No puede detener a nadie ¿Por qué? Pues todos Algunos murieron Y los otros Pues simplemente escaparon ¡Qué mal, qué mal! Ni modo Hasta aquí esta misión Vámonos a otra Y amigos En el video del día de ayer Me equivoqué en una palabra Que dije Está rompido En vez de decir Está roto De verdad una disculpa No fue a propósito Pero tantas cosas Que uno tiene que estar pensando rápido Y todo Obviamente no es de un pretexto Ni nada Pero una disculpa les pido Y en fin Vamos, vamos a lo que viene Bueno amigos Andado por aquí Me acaban de mandar Que supuestamente un vendedor De ya saben Sustancias ilegales Cosas prohibidas Y vean Andamos aquí En un pequeño entrenamiento Ya traigo otro auto y todo Andamos súper preparados Para el día de hoy Darle con todo el power Y todo el flow a esto Este carrito es bastante veloz Entonces Ese carnal Sabe carnal Vas a ver Te acaban de mandar Al más peligroso de la zona Al más rudo militar De aquí Esto ha estado muy bueno Dice Ve al vendedor Bueno sí Tal vez no se da cuenta Que estoy aquí Pues yo no lo sé No lo sé yo Pero yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo claramente En cuanto lleguen a comprarle Aquí miren Listo amigos Lo pudieron ver Esa compra Pudieron ver Esa compra Ahí va Ahí va Ahí va Lo tenemos Perfecto Ya te cayó Ya te cayó Ya te cayó el ejército Amigo Ya te cayó todo Uy Mis armas No te muevas No te muevas Estás arrestado Estás arrestado Arriba las manos Suelta el arma Suelta el arma Vamos Suelta el arma Suelta el arma Vamos 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 Está muerto Está muerto Está muerto No lo puedo creer Uy Mandaron una camioneta Mandaron una camioneta No manches amigos Mandaron a matarnos No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Y yo con una pistolita ¿Cómo es posible esto? Refuerzos 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 Cuidado 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 Uf Amigos ¿Vieron eso? Acá Nos mandaron Gente A matarnos Bueno Pandilleros A acabar Con nosotros Vean Aquí pedí Apoyo Llegó Una unidad Dos unidades Ahí viene otra unidad Ah no Vean Aquí otra Otra Y acá Al el sheriff No lo puedo creer Eso se puso Súper épico Así Muerde el cebo Wow 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 No lo puedo creer No manches Qué épico ¿Por qué habrán Mandado a gente? Obviamente porque Matamos a uno De los de ellos O pues También nos metimos Nos metimos con ellos Pero Por eso es que Mandaron a un militar Estadounidense Un marino amigos A acabar con este tipo De caso Y si ustedes Quieren Una serie De marín De el ejército Estadounidense Simplemente dejen un like Y yo lo traigo Así que sí Déjenlo Déjenlo Ahora vamos a retearnos Ya de aquí amigos Ya no es Nuestro problema Nosotros simplemente Cubrimos con las leyes ¿Dónde? Cuidado 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 señor Te llegó Te llegó Te llegó Te llegó Tu hora amigo Vamos 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Uf amigos Es que Pues tenemos que proceder De alguna que otra manera Y esta fue la única Eh Única manera De aprender a este señor Lo más rápido posible Lo tenemos Uy no manches Que agresividad señor Tranquilo Tranquilo Y rápidamente Llamamos al coronel Amigos A ver Uy no sé por qué Me siento tan nervioso Estoy sudando ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? A ver Párate Párate ¿A dónde? A ver A ver A ver Regrésate Bájate Bájate Oh ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Deténgase Deténgase señor No manches amigos Esto es una locura Se meten contra los marín ¿Qué les pasa? Señor No se mueva ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No se mueva No se mueva Eso está arrestado Por favor Arriba las manos Wow Amigos Wow No lo puedo creer Vean sus zapatos Ok Lo tengo arrestado Procedemos al arresto Ahí está Procedemos al arresto No manches amigos Esta gente Se le zafa la canica Ahí No manches Se arma el tiroteo Y todo Ahí está Hemos llamado Para que vengan por él Perfecto Me gusta Qué bonito se ve el día de hoy Para unas buenas misiones Como las que nos hemos aventado En estos momentos Eso estuvo increíble Mi auto Hasta allá está Y amigos Con esto Despido este gran video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí Y al final del video Y como siempre les comento Dejen un comentario Un like Eso apoya bastante Y nos vemos El día de mañana ¿Para qué o qué? ¡Suscríbete al canal!